Top 7 Kia, jornada 19. En la Liga Endesa hay mucho pisho y Ferran Basas es de los listos de la clase. Sobre las anchas espaldas de Shermadini no solo descansa el éxito del Canarias. Acaba de llegar de Milán, se ha hecho vegano, pero en la cancha no tiene restricciones, es Aaron White. ¡Hacia abajo! Buen socio ha encontrado Marcelinho Huertas para escalar el Teide a base de alley-oops. Cuando logra acampar en la pintura, Trick Bill Inasson juega al minibásquet, bien lo se ha balocen y también Conor Morgan. El glaciar no se derrite, es cada día más grande. Estudiantes a entrenador nuevo, victoria segura. Con Josh Adams la certeza está en que le veremos en las alturas. Sin los servicios legales de Tocotó, alquilando un ático en Serrano. En el Palau, Demetrius Conger, con este homenaje, sin saberlo ni pretenderlo, a Kobe Bryant. Ese rectificado en aro pasado, ese movimiento jordanesco que siempre nos recordará a la mamba. Claver se baja en la primera parada, pero Conger siguió ruda. Gracias, Demetrius. Vanja sí, y el don de la ubicuidad. No solo le invita a pinchos a Tornique Schenghelia por victoria, sino que le regala un épico póster. ¿De dónde sale? Le adelanta por la derecha y toma selfie. Sensacional, qué despliegue físico. Vanja sí, y Vanja también. Y en la número 1, Top 7 Kia, con motores Garuba, potencia y precisión, penetra Bauletti. Usman Garuba, 17 años. El instinto no entiende de edad. Hasta la próxima semana.